¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo en esta mañana de miércoles y aproxima el fin de semana. Y tenemos condiciones muy agradables. La temperatura al momento es de 12 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, en algunos puntos ya marcando los 11 grados. El viento completamente en calma, la humedad con el 77% y la presión atmosférica reporta 1023 milibares. Vamos a conocer también las temperaturas a detalle en los diferentes municipios del área metropolitana para que ubique su sector, para que salga muy bien abrigado de su casa. Y abrigue muy bien a los pequeños en el momento de enviarlos a la escuela, ya que tenemos temperaturas de 8 grados en Santa Catarina y García, 7 en Cadereyta, 9 en Juárez, 8 en Santiago, 10 en Apodaca, al igual que en San Pedro, 11 en San Nicolás, en Escobedo, en Guadalupe y en algunos puntos de Monterrey. Para el transcurso de esta jornada, ¿qué es lo que nos espera? Se espera que hoy la temperatura máxima alcance tan solo 14 grados. Será un día bastante fresco, con condiciones de cielo parcialmente nubladas y la posibilidad de precipitación para hoy es baja, es de un 10%. Por la noche el valor descenderá a 10 grados. El pronóstico para los siguientes cuatro días, vaya planeando muy bien sus actividades. Tómalo en cuenta, se activa la posibilidad de precipitación a partir del día de mañana con un 20%. El viernes continuamos con este mismo 20% de probabilidad de lluvia, los valores mínimos entre 7 y 9 grados, máximas de 15 y 19. Sábado y domingo, las temperaturas aumentan para el sábado ligeramente. Vemos ya una mínima de 12, la máxima alcanzando los 24 grados, con la posibilidad de precipitación. Y para el domingo, viene otro ligero descenso en la temperatura mínima de 10 y máxima de 15. La posibilidad de lluvia es de un 50 a un 70%. Vámonos ahora con esta imagen, la imagen de radar que le presento a continuación. Vemos nubosidad en la mayor parte del territorio nacional. Dominan condiciones de nubosidad en estados del norte, noreste, oriente, centro y occidente del país. Incluso existe la posibilidad de lluvia, lluvia fuerte sobre Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. El acumulado de lluvia para Veracruz es de 150 a 250 milímetros para esta jornada. En Tabasco, Oaxaca y Chiapas, de 75 a 150 milímetros el acumulado de precipitación. Se esperan también lluvias para algunos sectores de la península de Yucatán. Y bueno, continuamos con este evento norte. Terrachas de vientos de hasta 60 a 70 kilómetros por hora para los estados que se localizan sobre el litoral del Golfo de México, en la zona costera, por supuesto, y para la península de Yucatán, también para las costas de Chiapas y Oaxaca. Se acerca un nuevo frente frío. Este frente frío estará ingresando las primeras horas del día de mañana jueves por el noroeste del país, por el norte de Baja California y del estado de Sonora. La temperatura avanzará rápidamente sobre los estados de la mesa norte, acercándose hacia el noreste de la República, causando presencia de nubosidad y este ligero descenso en la temperatura. Es por ello que en el reporte extendido vemos este descenso en la temperatura ya para finales de semana, para fines de semana, sobre todo para el domingo y para el lunes. Vamos a conocer temperaturas mínimas y máximas para el día de hoy. Hermosillo, Chihuahua y Ciudad Juárez, condiciones despejadas al momento. Las temperaturas máximas para hoy alcanzan valores de 10 grados en Juárez y en Chihuahua y 28 en Hermosillo. Nos vamos hacia el centro del país, condiciones de nubosidad y posibilidad de lluvia en Puerto Vallarta, en la Ciudad de México, en Veracruz y en Oaxaca. Hoy en la Ciudad de México amanecemos con 7 grados, por la tarde la máxima llega a 19. Condiciones de nubosidad, presencia de lluvia con tormenta para hoy en Mérida, en Cancún y en Campeche. En Tuxtla Gutiérrez un cielo nublado y la posibilidad de precipitación. En Matamoros, Tampico, Ciudad Victoria y Saltillo, posibilidad de precipitación, tómelo en cuenta. En Torreón un cielo mayormente nublado al igual que en Nuevo Laredo. Las temperaturas máximas al noreste del territorio nacional van desde los 13 hasta los 19 grados. Y las mínimas desde los 5 hasta los 16 grados Celsius. Hoy completaremos un total de luz solar de 10 horas con 51 minutos. Y le presento la siguiente fase lunar. Será una luna cuarto creciente y dará cambio el día de hoy, miércoles 24 de enero, a las 16 horas con 20 minutos. Hasta aquí con mi reporte. Volveré en unos minutos más con más información. No le cambie. No le cambie. No le cambie. No le cambie.